Margarita, naturalmente. Y como uno tiene que aclimatarse, porque Margarita no hay de otra, a veces mucho frío, a veces mucho calor, se termina el año y bueno, la piel y todo el organismo nota el cambio, mi Margarita chula, qué bueno tenerte aquí en La Mujer Actual. Qué bueno estar aquí en este fin de año y para hablar de este tema tan importante que es nuestra piel. Ya sabemos que es el órgano más grande que tenemos, que cubre todo nuestro cuerpo y que tiene funciones importantísimas, no es solamente la de cubrir nuestro cuerpo y que luego nos interesa que esté suavecita, que se vea bonita, pero fíjese, tenemos que entender nuestra piel, sus funciones son de tercer riñón, porque a través de la piel eliminamos desechos del metabolismo como lo hacen los riñones, esto se necesita para que nuestra sangre y nuestro sistema se pueda purificar y limpiar y mantener desintoxicado y luego nuestra piel hace la función también de tercer pulmón, a través de ella, de cada uno de los millones y millones de poros que tiene, respiramos, absorbemos elementos del medio ambiente, si nos metemos al agua de mar maravilloso, ahí absorbe la energía del mar, los minerales, etcétera. Eso es muy importante que lo digas, por eso es rico, aunque no te metas muy lejos, porque al mar hay que tenerle respeto, pero sí mineralízate. Exacto, percibir esos beneficios del agua de mar. Bueno, entonces, cuando entendemos todas estas funciones esenciales de la piel, también vamos a poder entender mejor cómo cuidarla. En el frío, todo se constriñe, incluyendo los vasos sanguíneos que irrigan nuestra piel, y por lo tanto la piel tiende más a secarse y a marchitarse en esta época de frío. Se siente estirada, tensa. Fíjense que hay tres puntos muy concretos que les voy a recomendar para que su piel esté bien aún en la temporada de frío. Número uno es que observemos que estamos tomando suficientes líquidos. En el invierno no percibimos la sed tan claramente como en la época de calor. Se nos olvida que nos da sed. Y como nos suda. Exacto, dejamos de tomar el agua que nuestro cuerpo sigue requiriendo, aunque la sensación de sed disminuye. Entonces, ponga atención en la cantidad de agua que va a estar ingiriendo, y de líquidos, siempre hablamos de líquidos saludables. Nada de cosas gaseosas llenas de pinturas y colorantes, y todo eso que solo viene precisamente a intoxicar riñones y a marchitar más su piel, que es lo que estamos queriendo cuidar. Ay, ponchecito delicioso con estas frutitas que nos hacen tanto bien. Claro, y la jamaica que es diurética y bueno. La jamaica, el tamarindo, la guayaba, la caña. Fíjese aquí, estos azúcares naturales son muy buenos para el organismo. Entonces, hidratarse con todas las cosas sanas, las infusiones de las plantitas digestivas y medicinales, etc. Entonces, número uno, hidratarse adecuadamente con los líquidos que su cuerpo necesita. Número dos, consumir grasas esenciales suficientes. Muchas personas siguen todavía teniéndole miedo a las grasas y siguen buscando alimentos bajos en grasa, y cero calorías y cero grasas. Cero calorías en cuanto a grasas no es suficiente, no es adecuado, porque nuestro cuerpo requiere una buena cantidad de grasas saludables, y sobre todo en tiempo de frío. En la temporada de frío requerimos más grasas, pero las grasas sanas, ¿a qué me refiero? Las nueces, las oleaginosas, las semillas, el aceite de coco, el aceite de oliva, todo eso lo tenemos que consumir. Un puñito diario de cualquiera de las semillas de girasol, de ajonjolí, de calabaza, las nueces, el coco, todo esto incluirlo en nuestra alimentación diaria. Y el punto número tres, lo que vamos a aplicar en nuestra piel. Mucho ojo con lo que usted aplica en su piel, porque en nuestra piel son millones de poros abiertos, listos para absorber lo que usted pone sobre ellos. Fíjate, pobre hígado. Ah, pobre hígado y pobres riñones, Janelle, porque justo esto pasa directo a torrente sanguíneo. Todavía cuando consumo algo que no es tan adecuado, pasa por procesos digestivos, jugos gástricos, y muchos procesos que algo nos ayudan a mitigar el mal, el daño, pero cuando lo que aplicamos en nuestra piel pasa directo al torrente sanguíneo. Muchas de las cremas que usan llevan tantos químicos conservadores para venos, por eso nosotros creamos la glicerina compuesta, que no es más que glicerina natural, que son aceites de semillas, agua de rosas y benjui. Me encanta. No es natural, no podría ser, pero además hay otras cosas que usted puede usar también directamente en su piel, como el aceite de coco, el aceite de coco hidrata y nutre nuestra piel de una manera maravillosa, y unos más que ahorita les voy a decir. Después del corte, porque en este momento va esta pausa comercial que tiene que ver con los productos, Margarita Naturalmente, que me encanta recomendarles. Claro que si quieren conocerlos todos, la línea es cada vez más extensa. Tú buscas todo lo que la gente necesita, porque ves en consulta todos los días a muchas personas, y Margarita, yo estoy feliz ahora que ya está la moringa, el jengibre. Sí, vienen a apoyarnos en este proceso de las enfermedades o de mantener la salud. Exacto, por eso le digo al público que entre a margaritanaturalmente.com, ¿te parece? Ahí va a encontrar información muy valiosa. En donde dice productos, le das clic y encuentras toda la línea completa para que pidas desde ahí mismo todo lo que necesites, te lo llevamos hasta la puerta de tu hogar. También en los teléfonos que voy a decir en un momentito, margaritanaturalmente.com. Y si eres curioso, vas a ver que se abren algunas ventanas cuando le des clic, por ejemplo, donde dice, soya electric, amo esta forma de empezar el día tomando una lechada hecha en casa, apretando un botón. Precisamente, riquísima en grasas naturales, en proteínas, vitaminas, minerales, fibra. Usted diariamente elige las combinaciones a su gusto, avena, maranto, quinoa, y esto le nutre su piel, su cerebro, su corazón. Las grasas son indispensables para la salud del cerebro y del corazón. Y tú hablabas hace rato de tomar suficiente líquido, tomar agua. Pues aquí es otra forma. La pregunta es, a ver, ¿qué agua tomas? Ojalá que ya hayas tomado la decisión de tomar agua alcalina. Si la produces en casa, es muy práctico porque la llevas a todos lados. Y hay un aparato que se pone en la cocina, filtra el agua y aparte la vuelve alcalina por ionización. Tú lo tienes de... Efectivamente, nosotros distribuimos este aparato. Tiene tres filtros para brindarle un agua ya suave, limpia, y luego además la hace alcalina por ionización. Fíjese qué maravilla. Al producir agua alcalina queda un residuo de agua ácida que también se utiliza para infecciones de la piel, pie de atleta, hongos en las uñas, cualquier parte de nuestra piel que puede estar lastimada, que es otra forma de ayudar a cuidar nuestra piel con esta agua ácida. Y luego el agua alcalina que consume toda la familia, todo el día, para todo lo que necesite el agua fresca, las infusiones, el caldo de verduras, todo esta agua alcalina. Y cada vez esto nos ayuda a tener un pH más alcalino, lo que indica salud. Y tienes otras opciones para hacer agua alcalina en casa. Muy reactivas. Porque hacer la varilla alcalinizadora podría ser el termo alcalinizador. El termo. Igual que el agua embotellada, el agua alcalina embotellada con el sello de Margarita Naturalmente, la marca es Jim Quarter y está a la venta en todos lados. Cada vez la veo más en presentación de 600 mililitros o de un litro, pero tomen agua alcalina. De verdad, es lo más saludable. Quiero recordar al público que tus productos Margarita Naturalmente, por supuesto, están a la venta también en Supermayorio Naturista, Pronasoya, Supersoya, Calfravet, en las tiendas naturistas en general. Y tal vez algunos de nuestros amigos que nos están siguiendo por radio o por televisión dirán, Año Nuevo, Vida Nueva. Yo lo que quiero es empezar otro negocio aparte y pueden hacerlo fácilmente vendiendo los productos Margarita Naturalmente. Vivan en donde vivan. Empiecen a hacer su negocio. A los teléfonos que voy a decir pueden pedir más informes, aparte de hacer sus pedidos y todo. Pueden pedir informes para que inician el año vendiendo tus productos. Les va muy bien. Sí, Janet, es una gran alternativa de promover la salud entre sus personas queridas, sus seres cercanos, y además, pues tener un ingreso extra, que esto siempre es maravilloso. Pues más informes, les decía yo, en el 01-800-831-1425, en donde también toman tu pedido y te llevamos los productos a donde tú quieras. 0-1-800-831-1425, en la Ciudad de México, 55-14-1785, 55-14-1785 y 55-25-8741, 55-25-8741. Recuerda que además Margarita siempre tiene una promoción de que en la compra de 500 pesos o más, el costo por el envío lo absorbe Margarita Naturalmente. Nosotros lo absorbemos. Para toda la República Mexicana. Efectivamente. Por favor, acércate a los centros naturistas Margarita Naturalmente, que están muy bien ubicados, por ejemplo, en el norte de la Ciudad de México, en Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. Ve para que te hagan tu hidroterapia de colon, para que te hagas constelaciones familiares, a tus masajes, tratamientos de cara y cuerpo. Tienes lo mejor de lo mejor. Todos estos servicios para ayudarle en su camino a la salud, incluyendo la hidroterapia de colon. En una hora es un paso de 180 grados hacia mejorar su salud, porque un colon limpio es donde se fragua la salud. Y en los centros naturistas, en los tres, tienes la hidroterapia de colon. Así que si quieres hacer cita ahora mismo, llama para Politécnico Nacional 1821 al 91-30-6247. 91-30-6247. Margarita Naturalmente, con su centro naturista, también en la Colonia Roma, Avenida Álvaro Obregón 213, casi esquina con insurgentes, parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5208-3378, 5208-3378, y dan servicio en estos dos centros de lunes a domingo. Todos los días está abierto, me encanta. En el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia 114, Colonia Campestre Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Teléfono 5511-6499. Y en Guadalajara. En Guadalajara nos encuentra en el Mercado Corona, en el piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 3614-2912. ¿Cómo cerramos, Margarita? Otras alternativas muy buenas para nutrir nuestra piel externamente, además de la glicerina compuesta, ya decíamos aceite de germen de trigo, aceite de coco, aceite de almendras dulces, inclusive podemos hacer una combinación de estos dos o tres diferentes aceites y aplicarlo cuantas veces necesitemos en nuestra piel. Entonces es tomando los suficientes líquidos, consumiendo las grasas saludables y aplicándonos lo que nos ayude a nuestra salud en la piel y no cosas tóxicas. Y recuerde también que si cepillamos nuestra piel en seco antes del baño, es otra manera de eliminar células muertas y por lo tanto mantenerla viva y radiante. Un año más que terminamos el año juntas. Gracias mi Margarita, sanas, contentas y agradeciendo al público su sintonía. Muchas gracias. Gracias por todo lo que nos has dado Margarita y al público por estar con nosotros. Gracias por su presencia y por permitirme llegar a sus corazones. Hasta el año próximo mi Margarita linda. Aquí estaré primero Dios si nos dan licencia. Sigan con nosotros, esto es La Mujer Actual. Margarita naturalmente.